Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces ahora sí con la apertura oficial del ACNIC 39 y para ello tengo el honor de presentar a Alejandro Guzmán, presidente del directorio del ACNIC y al señor Mauricio Leal, secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán que nos acompañan esta mañana. A continuación le daré la palabra a Alejandro para que pueda iniciar. Adelante Alejandro. Buenos días a todos. Es realmente un placer de nuevo estar aquí reunidos con el objetivo de una reunión más de ACNIC, ACNIC 39. Antes de iniciar quisiera primero dar un saludo a las autoridades que nos acompañan y en especial al secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán, el maestro Mauricio Cámara Leal, a los compañeros del directorio del ACNIC. También un saludo especial a Varner Maya que no nos puede acompañar pero se encuentra en recuperación y esperamos que pronto pueda estar también con nosotros. Igualmente también a tantos buenos amigos y amigas que están presentes acá y con los que compartimos estos espacios de colaboración. Igualmente también damos una bienvenida y un saludo a todos los que se están conectando remotamente ya que nuestro evento es híbrido. Así que tenemos presencialidad y también tenemos la posibilidad de conexión remota. Desde hace ya más de 20 años, ACNIC viene haciendo estas reuniones, estos eventos itinerantes y los hacemos en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. Hasta ahora hemos hecho eventos en 24 ciudades y en 17 países diferentes de la región. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué vamos a tantas partes de la región? Bueno, porque estas reuniones brindan la oportunidad de que haya oportunidades de networking entre diferentes empresas, entre diferentes organizaciones. También tenemos espacios para que haya capacitación y las personas que están trabajando en el día a día de internet en sus diferentes aspectos, gobernanza, parte técnica, operación y otros aspectos, tengan la oportunidad también de aprender cosas nuevas, aprender cosas que son importantes para el desarrollo de internet de la región y también para que tengamos oportunidades de colaborar juntos en cómo seguir construyendo internet en Latinoamérica y el Caribe. Es por eso que estamos hoy aquí en Mérida, en México, en nuestro cuarto evento en el país. Ya hemos estado cuatro veces en México en el pasado, con esta es la cuarta vez. Estuvimos en Cancún, también estuvimos en Ciudad de México y ahora estamos acá en el estado de Yucatán. Y estamos contentos de haber vuelto a este hermoso país, un país que tiene una diversidad enorme en su cultura, en su gastronomía, en sus paisajes. He tenido la oportunidad de estar en casi los cuatro puntos cardinales de este país y realmente que es un país hermoso y estamos contentos de estar acá. El estado de Yucatán tiene realmente también una variedad tremenda, tiene una historia fantástica, tiene bellas playas, cenotes, parques naturales, lugares arqueológicos y de hecho tiene una de las siete maravillas del mundo. Así que qué privilegio estar aquí presentes en esta semana. Ahora, esos eventos de hace 20 años no se parecen a los que tenemos ahora en términos de tamaño. El evento del ACNIC 3 que tuvimos en Ciudad de México en el 2002 contó con la participación de 90 personas. Ahora comparemos con el día de hoy. Si miramos alrededor cuánta gente está presente en este evento. Pues les cuento que habían 1.400 inscritos. Y ya para el día de esta, ya para esta mañana, cifras de esta mañana, ya 665 habían registrado de los 840 presenciales más 560 modalidad remota. Así que es uno de los eventos más grandes que hemos tenido hasta ahora. Y esto demuestra el gran interés de la comunidad por seguir colaborando, por seguir aprendiendo, por seguir construyendo juntos el interés de la región. Les voy a contar un poquito algunos de los temas que vamos a tener esta semana para que podamos escoger en qué vamos a participar, a qué podemos atender y sacar el mayor provecho de lo que vamos a tener. Bueno, ya uno que pasó fue ayer. Ayer tuvimos el Lack Peating Forum, que fue un éxito, una masiva participación. Los paneles que hubo, las charlas y la capacidad de conversar, de hacer negocios, estuvo excelente. Hacer acuerdos de peering y otras cosas estuvo bastante bien. Tenemos también el RISE Conference and Training. Tenemos el Foro Público de Políticas, que es un espacio en el que queremos colaborar para estar seguros que las políticas con las que se asignan los recursos en la región estén de acuerdo con los intereses y con la actualidad de los miembros de la comunidad. Tenemos la Asamblea de Miembros de la Organización del ACNIC. También a los que son miembros los animamos a estar presentes, a participar, a registrarse para que podamos estar allí. Ahí se presenta la actualidad de la organización, cómo estamos haciendo en diferentes aspectos y asegurarnos que también ustedes estén comunicados y que participen en las decisiones que se toman acerca del ACNIC. Tenemos el Foro Técnico del ACNIC. Tenemos eventos sociales. Los Coffee Breaks, que son también no cosas menores, porque son momentos en los cuales podemos conversar, encontrar gente que no hemos visto, encontrar la gente que estamos buscando para hablar de cierto proyecto, de cierto negocio, así que aprovechemos también esos espacios y también los tutoriales, que son una oportunidad para seguir aprendiendo. El viernes en la mañana tendremos la reunión del ACNIC, el Foro de Operadores de Latinoamérica y el Caribe. Y si ustedes pudieron notar, algo que no ha sido parte normal de los eventos del ACNIC es tener una feria comercial que ya hemos comenzado recientemente y que sigue creciendo. Hoy tenemos más de 15 stands de sponsors que como objetivo tienen acercar a los diferentes operadores y organizaciones a proveedores de equipos y servicios y así pueda haber una interacción más directa. Así que también es algo que queremos aprovechar. Desde el ACNIC y desde el directorio y el staff estamos contentos de poder estar reunidos con toda la comunidad. Después de haber pasado tiempos en los que no pudimos reunirnos, el haber regresado a esa normalidad y ya tener varias reuniones seguidas y poder seguir colaborando y que sigan creciendo, es una muestra de que estos espacios realmente son necesarios, importantes y que hay muchas cosas que podemos hacer remotamente, pero hay otras que cuando estamos presentes, cara a cara, funcionan incluso mejor. Así que queremos aprovechar esa oportunidad. Y como organización, reforzamos nuestro compromiso de seguir brindando a toda la comunidad servicios de calidad, atender las necesidades de la comunidad y los asociados en especial y asegurarnos de que la organización esté aquí para largo plazo y que siga brindando las cosas que la comunidad ha recibido por mucho tiempo y todo lo demás que vaya surgiendo como necesidades del momento. Entonces, finalmente quisiera agradecer al gobierno de Yucatán por ser el anfitrión local de este evento. Realmente ha sido un evento excelente y hemos disfrutado mucho de todo lo que va hasta ahora y lo que falta por disfrutar. A los más de 23 patrocinadores que nos apoyaron a hacer posible este encuentro. A los asistentes, que básicamente para eso es que lo hacemos. Entonces el apoyo en estar aquí presentes también lo agradecemos mucho. Y agradecemos también un agradecimiento especial al staff de la ACNIC que se encarga de la parte de las reuniones porque sabemos que esto es un montón de trabajo y que ustedes se la pasan bien cansados haciendo todo para que esto funcione muy bien y podemos notar cómo sale muy bien por su excelente esfuerzo. Muchas gracias por todo lo que hacen. Muy bien, entonces, finalmente una invitación a todos a seguir construyendo el Internet de nuestra región, a aprovechar esta oportunidad de colaboración y a que durante el resto de la semana podamos vernos, conversar, hablar y seguir construyendo Internet para Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, Alejandro. Ahora voy a invitar a que tome la palabra el señor Mauricio. Adelante, por favor. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Primero que nada, bienvenidos en nombre del gobernador Mauricio Vila. Les extiendo, les da la más cordial bienvenida a este su congreso. Nosotros aquí en Yucatán, muy contentos de poder albergar, de poder tener este congreso y de ser parte también de este importante encuentro y sobre todo, pues con toda esa importancia que reviste, pues a fin de cuentas, el Internet hoy en día en este mundo tan, pero tan globalizado. Me permito dar la bienvenida, obviamente, a Alejandro, a todas las autoridades del ACNIC, obviamente a los directores, directoras, rectoras, rectoras que nos acompañan, a todo el sector empresarial, a los académicos. Y, pues bueno, estamos aquí reunidos y estamos experimentando esos avances significativos que a raíz de la pandemia, pues nos vimos o nos vemos obligados a tener una mejor conectividad, un mejor desarrollo tecnológico y, obviamente, a aprovechar las herramientas digitales de hoy día. De la mano del gobernador Mauricio Vila, la ciencia, la tecnología y, sobre todo, la innovación es un must, es una parte importante de estas políticas públicas. Y para muestra, pues tenemos varios ejemplos que desde la Secretaría hemos estado impulsando. Seguramente han escuchado y varios de aquí de los presentes sabrán que somos el primer Estado que cuenta con una ingeniería en ciberseguridad, pero también con una especialidad en ciberseguridad. Esto no es una moda de los últimos cinco meses. Nosotros hemos estado trabajando prácticamente hace dos años desde la Secretaría con expertos de la mano, por ejemplo, de la empresa Accenture, que nos ha facilitado mucho de ese know-how y de lo que las empresas como ustedes, el sector, qué es lo que necesitan que los jóvenes, las señoritas, estén aprendiendo para que cuando salgan de esa carrera, de esa ingeniería o cuando salgan de la especialidad, pues tengan los conocimientos que ustedes, el sector, necesitan. Eso es por un lado. Estas carreras de corte de ciberseguridad, la especialidad, no existían en el catálogo y somos el primer Estado que en universidades públicas estamos ofreciendo estas carreras. Obviamente también, y seguramente lo habrán escuchado de la voz del maestro Pablo que estuvo en la mesa panel, pues fuimos sede y vamos a ser sede del Congreso más importante de Ciencia, Tecnología, pero sobre todo de Innovación del Sureste Mexicano. Esto se llama Yucatán I6, que se va a llevar a cabo del 26 de septiembre al 29 de septiembre. ¿Por qué digo que es importante este congreso si hay congresos en todos lados? Pues porque en el sureste mexicano nunca había habido esta oportunidad. Si querías un congreso de estas magnitudes, de estas capacidades, pues te tenías que ir a la Ciudad de México, a Guadalajara o a Monterrey. El año pasado esperábamos un aforo de entre 4.000 y 5.000 personas. Eran nuestros números alegres. Al final tuvimos 11.000 registros y más de 10.000 asistentes. Es por eso que desde aquí les hacemos la invitación a que este 26, 27, 28 y 29 de septiembre nos puedan acompañar en el Congreso Yucatán I6. También les comento de la mano aquí del subsecretario de Tecnologías de la Información del Gobierno del Estado. Se está lanzando y estamos consiguiendo la estrategia de Yucatán Digital. ¿Qué es esto? Pues es dotar a todas las escuelas y universidades públicas del Estado de un Internet. Pero no de cualquier Internet, sino de un buen Internet. Y la verdad, los números que nos arrojan es que antes de que terminemos esta administración, todas las escuelas y las universidades públicas del Estado de Yucatán van a contar con un Internet, digamos, decente, con un Internet óptimo. Otro de los programas que hemos estado promocionando y empujando por instrucción del gobernador Mauricio Vila es precisamente reducir esa brecha de género. ¿Qué brecha de género? Lo dirán ustedes. Bueno, no es un secreto de que en las carreras STEM, las ingenierías, pues el porcentaje de mujeres y hombres está más o menos en un rango de 80% hombres, 20% mujeres. Ante esto, el gobernador me da la instrucción el año pasado de que tenemos que privilegiar y tenemos que fomentar e impulsar a que las mujeres ocupen y se fijen en estas carreras. Y es por eso que desde el gobierno del Estado lanzamos las becas STEM para mujeres. ¿Qué es esto? Que todas las mujeres que opten por estudiar una carrera STEM en Yucatán, en nuestras universidades, es decir, en las universidades públicas que están sectorizadas al gobierno del Estado, son gratis. No pagan ni colegiatura, no pagan inscripción. Y esto es un incentivo más para que esa brecha, cuando termine este sexenio, esperamos que sea del 60-40. Y pues bueno, también hemos estado en coordinación con las empresas para desarrollar un modelo Academy. ¿Qué es este modelo Academy? Es tener una inmersión importante de las empresas con las universidades. ¿Qué significa esto? De que no es nada más que nos digan, oye, yo quiero que aprendan estas licencias de software, yo quiero que me mandes para que yo llene mis vacantes. No. Es que las empresas estén presentes en las universidades con este tema de aprender las competencias que las empresas quieren, con compartir el conocimiento de licencias de software, plataformas, etc. Y al final, que hay una retribución. ¿Cuál es esta retribución? Que las y los estudiantes que apliquen para este modelo Academy, pues a fin de cuentas se conviertan en empleados de ustedes, en assets de ustedes, pues porque sabemos que la demanda en el sector de ciencia y tecnología o de base tecnológica es muchísima. Nos comentaban en Francia que ellos producen alrededor de 7 mil, 10 mil ingenieros al año, y que su demanda es más o menos de 25 mil. Pero que no contaban con que Alemania, su vecino, pues genera mejores oportunidades de trabajo y de esos 7 mil o 10 mil que generan, se les van 3 mil o 4 mil. Entonces, la demanda de Francia, pues ya no son la diferencia entre lo que generan contra lo que necesitan, sino es lo que les roba, entre comillas, Alemania. Y es por eso que hemos impulsado aquí en Yucatán la generación de más talento, de más capital humano. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente teniendo la infraestructura en nuestras universidades y estar en condiciones de poder aceptar a más estudiantes. El año pasado, el gobernador Mauricio Vila nos da la instrucción de abrir 5 salones más de carreras de base tecnológica. Este año vamos a abrir 10 salones más. Estamos hablando de que en poco más de un año estamos recibiendo entre 400 y 500 personas que no iban a entrar, que no iban a poder cursar una carrera de base tecnológica por temas de infraestructura o por temas de que la universidad no tiene la capacidad para poder hacerles frente. Y pues bueno, estos son unos de los ejemplos que hemos estado desarrollando aquí en Yucatán que todas tienen que ver con el sector tecnológico o de base tecnológica. A nosotros nos da mucho gusto que estén acá. Yo creo que va a haber muy buena sinergia por parte de ustedes, por parte de todos los participantes. Y pues bueno, no dejar de entender, y creo que ustedes son los expertos en eso, en que el internet, las tecnologías de la información, pues son lo que le están dando forma a este nuevo mundo completamente globalizado y quienes no se preocupen por tener este tipo de encuentros y de hacer las sinergias con las organizaciones o con las empresas y obviamente con las universidades de la mano del gobierno, pues no van a poder avanzar a fin de cuentas. En nombre del gobernador Mauricio Vila yo les doy la más cálida bienvenida. Espero que este congreso sea fructífero para todos y para todas. Y pues bueno, no me queda nada más que este día 9 de mayo dar por inaugurado este congreso del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, LACNIC 39. Muchas gracias a todos y a todas. Bien. Muchísimas gracias Alejandro. Muchísimas gracias Mauricio. Entonces, como ya lo dijo Mauricio, damos por inaugurado LACNIC 39. Un fuerte aplauso nuevamente. Ahora, en minutos vamos a empezar con la presentación de reporte de acciones a la comunidad. Esta presentación será a cargo de Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación de LACNIC. Así que en unos minutos empezamos. Muchas gracias. Los invitamos a bajar de la escena. Gracias. 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 Gracias.